Hola, bienvenidos a este resumen semanal de criptomonedas traído por el broker IG y yo, David Alanzabar, en el cual vamos a ver lo que ha sucedido a lo largo de esta semana y veremos lo más importante que podemos tener en el futuro. Muy bien, bueno, pues lo más importante que hemos tenido esta semana han sido los datos macro que hemos tenido en Estados Unidos. Por un lado, el miércoles salida de tipos de interés 0,75 dentro de la expectativa y por otro lado, tuvimos el jueves el Producto Interior Bruto, GDP, que salió peor de lo esperado con dato negativo, con lo cual al ser dos datos negativos consecutivos, pues tenemos técnicamente a Estados Unidos en recesión. Esto lleva a Estados Unidos a una estamplación, lo cual es algo complicado porque une lo peor de ambos mundos, la inflación y la recesión, los dos unidos a la vez, lo cual es una política monetaria bastante complicada de solucionar por los bancos centrales. Vamos a ver cómo han reaccionado los mercados porque han reaccionado con bastante tranquilidad. Vámonos primero al S&P, recordad que aunque esto sea un resumen de criptomonedas, siempre tenemos que ver lo que está sucediendo en el aspecto macro y en el entorno de todas las bolsas para poder descubrir cuál es el comportamiento de Bitcoin al ser un activo de riesgo. Muy bien, bueno, pues vemos que la reacción que tuvo ayer el S&P fue alcista, incluso superando con fuerza ya la resistencia de los 4.000. 4.000 es un nivel muy importante, todos los dobles ceros, triples ceros, siempre son niveles psicológicos de soporte, resistencia muy importantes y vemos cómo este 4.000 que había estado pues desde hacía más o menos un mes, el precio por debajo de este nivel pues ahora ya marcamente tiene tanto la apertura como el cierre de la vela por encima de estos 4.000. Bien, vemos además también que la línea de tendencia acelerada ha sido rota, con lo cual pues oye, estamos viendo un comportamiento técnico del S&P pues bastante bueno. Vámonos al VIX y podemos ver que también acompañado con lecturas ya muy relajadas de un 21 y que incluso se encuentran con niveles que no veíamos desde abril, con lo cual estamos teniendo el VIX, o nivel de estrés en los mercados, pues de una forma bastante relajada. Bien, ¿cómo se ha llevado esto en las criptomonedas? Bueno, pues el reflejo en las criptomonedas ha sido también alcista, pero no con los mismos niveles que hemos visto en el S&P. Por otro lado, por un lado tenemos a Bitcoin que sigue en este canal alcista que hemos estado viendo desde hace dos semanas en esta serie y que en esta serie de vídeos y que bueno, pues por lo tanto, aunque está en la parte alcista del canal, incluso con alguna rotura pequeñita, pues ahí se mantiene. Por otro lado, Ethereum sí que se está comportando como un champion y todo esto es debido, recordad que lo estuvimos viendo la semana pasada por el anuncio para septiembre de The Merge, en el cual pues Ethereum pasará a Proof of Stake en vez de Proof of Work, con lo cual pues vamos a tener menor consumo en la red y pues bueno, es una de las buenas noticias que estábamos esperando de Ethereum y que está dando pues alas a su cotización y que incluso ha pasado ya de nivel de resistencia y se encuentra actualmente en estos 1.700 que es una resistencia muy bien marcada que tenemos desde mayo y se ha quedado ahí paradita, pero en el principio el movimiento tiene muy buena pinta. Luego vamos a hablar más de Ethereum, no obstante, porque hay bastantes cosas que comentar. Vamos a seguir ahora mientras en las cartas y nos vamos a Solana que sigue también en el mismo canal alcista, más o menos que tenemos de, podría ser el equivalente al que hemos comentado antes que tenemos en Bitcoin. Cardano también está en un canal, pero en vez de ser alcista pues es un canal lateral y pues Matic sigue también subiendo, al igual que Ethereum, recordad que subió pues de un golpe bastante fuerte, esto lo estuvimos revisando también en esta serie de vídeos cuando anunció Disney que muy probablemente dudo utilizar Matic para su próximo betaverso y es lo que pues le ayudó a tener este arranque y esta confianza en el mercado sobre Matic. Bien, por otro lado tenemos a Polcado que también está en este canal lateral al igual que Cardano y bueno pues este es un poco el aspecto técnico de las criptodivisas que estamos viendo que se mantiene en lateralidad, ligeramente alcista, exceptuando Ethereum que está tirando un poco del mercado aunque no llega a poder tirar del resto de las criptomonedas. Bien, vamos a ir viendo poquito a poco qué es lo que hemos tenido de noticias en el sector y vamos a empezar en una que es un poquito de curiosidad y no sé si conocéis este tipo de robots de Boston Dynamics, son unos robots que son un poco, que hacen acrobacias y tal y cual y están dotados pues de la máxima tecnología y bueno, suelen salir mucho siempre en vídeos, etcétera, etcétera pues de las proezas que son capaces de hacer y parece ser que James Howells, que no sé si conoceréis, suele salir mucho cada ciertos meses en prensa, que perdió todo su wallet con los bitcoins que eran de 7.000 a 8.000 bitcoins en un disco duro, pues nada más y nada menos que creo que fue en el 2013. Todos estos bitcoins al día de hoy pues superan los 100, 200 millones de dólares y bueno pues está desde hace tiempo en un intento suicida para intentar conseguir y recuperar dicho disco duro en un basurero que en Gales pues le están dando pues a veces permisos para poder excavar, a veces se lo deniegan cuando tardan mucho y bueno pues como aparentemente no pueden estar personas pues un poco por seguridad, etcétera, etcétera, pues lo va a intentar con estos robots de Boston Dynamics a ver si es capaz y los encuentra. Bien, vámonos con Kathy Wood que vende sus acciones de Coinbase en medio de acusaciones de uso de información privilegiada. Ya estuvimos viendo la semana pasada que había problemas con algunos directivos de Coinbase precisamente por ese uso de información privilegiada o Insiders y bueno pues Kathy Wood que tiene un porfolio tecnológico bastante importante se desprende de un montón de las acciones de Coinbase, con lo cual pues es una noticia importante porque Kathy digamos que es una de las personas más seguidas a nivel de todos los hedge funds, etcétera, etcétera, un poco como que suele liderar cuáles son las entradas y salidas que realizan los diferentes mercados y en las diferentes empresas y que bueno pues es una noticia mala para Coinbase en el sentido de que uno de los mayores referentes en el mundo cripto se sale de sus acciones. Por otro lado tenemos otra noticia curiosa y es que la Solana Foundation pues ha subvencionado la creación de tiendas físicas, de momento solo ha habido una en Nueva York que se llama Solana Space y que bueno pues como veis aquí es súper bonita, está orientada un poco a incentivar la educación del ecosistema Solana y todo esto son buenas noticias porque bueno lo que hacen es que mayor cantidad de personas, esta tienda está orientada un poquito al newbie, es decir, a una persona que no sabe nada de cripto monedas pues entre en la tienda y pues sepa lo que es el Phantom, que es el wallet de Solana y más cosas para poder tener cada vez mayor adopción, con lo cual todo lo que sea mayor adopción de cripto monedas en el mundo pues bienvenido sea. Mira, antes os dije que íbamos a volver a hablar de Ethereum y vamos a hacerlo pues a través de su fundador Vitalik Buterin porque realizó esta semana una conferencia en la cual tenemos que tener muy en vista esta subida que está teniendo Ethereum que de verdad pues se materialice y que no tengamos a mediados de septiembre, justo cuando sea ya el día 16 y tengamos de Merge ciertas excepciones. ¿Por qué? Pues porque como vemos aquí en este plan que hizo a un futuro para Ethereum, vemos que hay diferentes estados como de Merge, que es el actual de septiembre, de Surge, de Verge, que vamos a ampliar con un poquito más de definición aquí. Fijaros, primero tenemos de Merge que es la anunciada para el 16 de septiembre en la cual pues vamos a pasar de Proof of Work a Proof of Stake y con la cual pues vamos a tener menor consumo energético, prácticamente va a descender dentro de un 95 o 99% la energía para poder mover el sistema y por otro lado pues tenemos estas otras etapas que son las siguientes. Por un lado tenemos The Surge, planteado para 2023, en el cual se introducirá el Sharding en Ethereum, que se trata de la fragmentación que divide la blockchain en particiones más pequeños, conocidos como fragmentos, con el fin de incrementar la escalabilidad de la red. Pero no solo es eso, sino que luego tendremos otra fase que es The Verge, en la cual no tenemos ya fecha, ya estamos viendo que de 2023 nos vamos igual a 2024 o más y que se prevé una potente actualización de las pruebas de Merkel y se optimizará el almacenamiento en Ethereum y se reducirá el peso de los nodos. Y en cuarto lugar tendremos The Purge, o sea, ya tampoco tenemos fecha, igual nos vamos a 2025 y que reducirá el espacio de disco duro necesario para los validadores. Y además tenemos otra más que es The Spurge, con una serie de actualizaciones pequeñas que asegurarán que la red funcione sin problemas. Con lo cual, hay muchas personas que ya se piensan que en 16 de septiembre vamos a tener las anunciadas 100.000 transacciones por segundo y que esto va a ir como un tiro y nada más lejos de la realidad porque estamos viendo que Ethereum todavía va a pasar por varias fases en las cuales el cronograma nos vamos de fechas pues igual todavía algún año más, con lo cual esta arrancada que hemos estado viendo antes en el Ethereum, pues quizás se retrase todavía más y podamos de nuevo volver a ver a Ethereum con niveles equiparables al resto de sus altcoins. Bien, todo esto que estamos hablando de la dominancia de Ethereum con respecto al resto de altcoins, incluso Bitcoin, lo vemos aquí en el cruce Ethereum-Bitcoin en el cual vemos pues desde que fue anunciado este merge pues vemos cómo se ha revalorizado y bueno pues estamos en niveles que no teníamos pues prácticamente desde mayo con la supremacía de Ethereum en relación a Bitcoin, lo cual son buenas noticias para la criptomoneda. Bien, y hasta aquí lo más importante que hemos tenido durante esta semana sobre el mundo cripto, te espero la semana que viene con un nuevo vídeo, recuerda suscribirte para poder tener dichas notificaciones de los resúmenes semanales en este canal de IG, así que me despido, hasta el próximo viernes, adiós.